Calle 7 Bueno, los caballeros son los encargados de meterle velocidad en este momento Estamos observando como tratan de hacer lo mejor posible Para terminar esta competencia Bueno, si ya ustedes hicieron las matemáticas en casa Pues realmente Alejo necesitaría, perdón, de un milagro Para poder terminar justamente del lado clasificado Acá ya se compite por el honor al momento de realizar el circuito Estamos viendo como rápidamente Mario es el primero en tomar el pañuelo Entonces estamos observando como por allá Alejo está en la segunda posición Y Daniel está en el tercer lugar Mario que se moviliza acá en la carrera de cubos Y que va a meterle ahora con todo al momento de ejecutar la ratonera Daniel está en la tercera posición Estamos observando como rápidamente